Un bar ubicado en Costa Rica, aprovechó el esfuerzo que hizo su personal, para que las canciones de Ricardo Arjona no penetraran sus instalaciones durante los conciertos del 26 y 27 de enero en el Estadio Saprisa, para anunciar que a partir de ahora será un establecimiento libre del guatemalteco. Ya con uno era suficiente, pero dos conciertos en un solo fin de semana es demasiado. Forramos el bar completo con espuma aislante de sonido, para evitar que la bulla entre y nos moleste, escribieron en su perfil de Facebook. Gracias por ver el video.